Es una autoridad muy cuestionada, criticado por sus decisiones poco imparciales y señalado por ser un fiscal manipulado. Y a pesar de todo eso, ha sido ratificado. El fiscal interino Juan Carlos Villena se amarra al Ministerio Público. Su cargo se extenderá hasta que se agote la vía administrativa en el proceso disciplinario seguido a la ex titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. Pero, ¿quiénes fueron los encargados de esta decisión? Pues la polémica Junta de Fiscales Supremos, la que hoy goza de integrantes extremadamente cuestionados e incluso con un investigado. Pero, curiosamente, todos votaron para que se quede Villena en el cargo. Hablamos de la reciente reincorporada Zoraida Ábalos, la popular Shakira, quien regresó gracias a una medida cautelar del Poder Judicial. Recordemos que esta fiscal no movió ningún dedo para investigar a Pedro Castillo y muy poco hizo contra Martín Vizcarra. Y donde le llovían rosas, yo no estaba tan seguro si se trataba de Zoraida Ábalos o de una procesión de la Virgen de Fátima. Pero Zoraida Ábalos es una persona que desde el punto de vista académico denota una falencia enorme en formación jurídica. Otro de los votantes supremos es Pablo Sánchez Velarde, quien ha sido mencionado por el filósofo Jaime Villanueva, quien lo señala de intercambiar favores para archivar una investigación. Sí, el gran amigo de Gustavo Gorriti. Pablo Sánchez es una decepción como maestro, como fiscal y como hombre. Le ha faltado a todo lo que él juró alguna vez ser leal y firme. En esta decisión también participó la fiscal Delia Espinosa y obviamente el mismo Juan Carlos Villena. Esta junta adolece lamentablemente de integrantes que brillen por sus cualidades y condiciones éticas. Más bien por el contrario, lo que encontramos son personajes no solamente cuestionados, sino que además en la práctica han sido desnudados. Una junta de fiscales supremos que dejan mucho que desear hasta cuando harán las cosas para sus propios intereses. Sin duda, el Ministerio Público hoy pasa por su peor momento una institución que ya no goza de credibilidad.